Como si de una huida se tratase, la tienda FAMS en la ciudad de Córdoba cierra sus puertas. Y es que nos notifican que a los empleados les dijeron que tenían que empezar a empacar las cosas, pues tenían que desalojar el inmueble. Es una tristeza el hecho de que hayan cerrado. Me comentaban que solamente les avisaron en la tarde a los empleados que empezaran a guardar las cosas porque iban a cerrar la tienda. Está pendiente, escló, las liquidaciones de muchos de los empleados. Aquí podemos ver, por ejemplo, parte de lo que es la inmobiliaria de lo que fue la tienda FAMS. Como te comento, yo trabajé aquí, prácticamente me hubiera tocado el cierre. Y todo esto nos da una... Aquí de hecho estaba lo que es el cajero. No sé si se alcance a apreciar, pues la verdad es que ya es noche. Quise pasar a ver las instalaciones porque igual me estaban comentando que de hecho se han dado casos de que espantan, no escuchan cosas. Pero pues la verdad una tristeza que uno de los grandes se vaya de Córdoba. Había varias quejas de hecho de que cobraban altos intereses, de que no daban el crédito. Pero pues todo esto nos deja una lección y es que hasta los...